A mis que rengas les dije que ya no las mato yo, que ya no las mato yo. A mis que rengas les dije solo una cosa me aflige de ver lo que me pasó. Se me descompuso el rifle y el parque se me acabó. Que reque. Que reque. Que reque. Que reque. Que reque. Me busquí en el aguardiente ¿Cuál será el mejor licor? ¿Cuál será el mejor licor? Me busquí en el aguardiente Yo digo que el aguardiente Porque ese emborrachador Emborracha al presidente También al gobernador ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Qué reque! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!